Hola, soy Marta y mando un saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Irache y mando un saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Denchu y saludo a los de la visita. La visita es un saludo a los de la visita. No demasiado atractivos, pero a mí estos días me gustan porque yo amo días de calendario. Y estamos, como ya ven, con Don Iñaki García Uribe. Uno de los grandes, además de pertenecer al Departamento de Etnografía de la Sociedad Zaranzadi, esa que estudia... Oye, por cierto, ¿qué es? Bueno, a las muy buenas, Iñaki. Hola, Javi. No sabía ni que habías venido a la marcha de montaña esta. Oye, primero, ¿qué es la Sociedad Zaranzadi? Es la ONG cultural más importante de Europa. Traducido al castellano es... ¿qué hace? Un grupo de científicos avalados por 2.000 socios que financian esos trabajos, además de las instituciones vascas, que trabajamos para la investigación y el conocimiento. Sin conocimiento no somos nada en este mundo, pero lo hacemos altruistamente. Por tanto, cuando digo que es una ONG cultural única en Europa, digo con conocimiento de causa. No existe otro caso como Aranzadi en... vamos por Javi, en Europa. Vamos, además, porque nos están siguiendo todos los demás. Iñaki García Uribe es uno de los miembros de la Sociedad Zaranzadi, depende del Departamento de Tecnografía. Un gran conocedor de todas las cosas que tienen que ver un poco con la historia del País Vasco, con la cultura. Y hoy, de la mano de Iñaki García Uribe y de don Alberto Pedrosa, que está por ahí al fondo, nos hemos conformado un grupo de más o menos 30 personas de diferentes edades, procedencias e inquietudes para capitaneados, como digo, por Iñaki García Uribe y Alberto Pedrosa. ¿Qué vamos a hacer hoy exactamente? Pues estamos yendo al paisaje legendario y mágico más importante de Euskal Herria. Estamos comenzando a andar para ir a Itzina, al parque temático de la mitología vasca. No existe un lugar en el País de los Vascos que por metro cuadrado haya impregnada en el suelo tantas leyendas. Es algo, como digo, mágico. Y estamos saliendo de Pagomacurre, aquí en Gorbea, en la vertiente Vizcaína, para llegar a Achulo, mal llamado Achular. Pero tu hijo, si tu hijo se llama Achular, ¿no? Ya, ¿y qué? Achular... ¿Tu hijo se llama mal, entonces? Es que conste que esta pregunta no estaba pactada. Dilo tú, que eres el director de este programa, y yo soy un mero, más mero que colaborador, pero... Achular es el príncipe de las letras vascas. Pedro Aguerre Azpilicueta, era un cura del siglo XVI de Urdasubi, en la Muga, en la Raya con la Purdi, en la Navarra fronteriza. Y Achulo, es una contracción de Aitz et Azulo, el agujero de la roca. Por tanto, nada tienen que ver ambas voces, aunque mucha gente cree que son los mismos. O sea, vamos a pasar por el agujero, que es un lugar precioso... Es el ojo que todo lo ve en Gorbea. Es un ojo que sabe quién entra y quién sale a ese lugar mágico, que es Itzina. Ahí vamos a ir hasta la cueva de Xupelégor. Vamos, un grupo grande de 30, 40 personas. Ahí lo estamos viendo, ahí al fondo... Un poco estirados, vamos, pero... Y ahí contaremos unas leyendas y explicaremos el porqué. La moraleja. ¿Qué es la conexión wifi de las leyendas de hace 650 años con la actualidad? Ya, ya. Más o menos, ¿cuánto supone eso? ¿Dos, tres, cuatro, cinco horas? ¿Seis horas? Si no nos perdemos, yo creo que en tres horitas estamos. Oye, pero ¿no has contado lo más importante, que es luego dónde está...? Lo de la comida ahí. Sí, claro, acabaremos y todo va bien. Y tal, en el refugio de la Federación Vizcaína de Montaña, en el refugio de Árraba, en la campa del mismo nombre, comiendo, como dice mi amigo Feliz Muguruza, un kit de colesterol montañero, unos huevos fritos con chorizo. Claro. Bueno, pues con la compañía de Iñaki García Uribe, con la de ustedes vosotros, si tienen a bien acompañarnos, con esta lluvia que está empezando a caer ahora... En este momento, sí. Y con un grupo de más de, yo creo que aproximadamente seremos... Unos cuarenta, calculo yo. Pues unas cuarenta personas, como digo, diferentes... Sí. Hay gente que ha venido desde Logroño, gente que ha venido desde Madrid. Si es cierto, solamente para poder escuchar las lúdicas explicaciones de Iñaki García Uribe... Que están por ver. Y don Alberto Pedrosa, que está por ahí, por el fondo. Si nos acompañáis, vamos a disfrutar de una visita muy especial. Agur. 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 Eres, la purgita mazarra Guztiok, cara heuskota Guztiok, anaiakara Naizeta hitz ezberdinez Mambera, elguizkera Guztiok, gara heuskaldu Guztiok, anaiakara Naizeta hitz ezberdinez Mambera, elguizkera Ara, pamagare, gipuzku bagera Ziberu, bagire Tarizkaian bagara Baita ere, lapur bitan afarra Herri bat dur osatze Beragangar sentitze Eta gure zabargeriz Ez daikun utzi onbatze Baita ere, bagera Bagire, bagera Euskera azkarzeko Horain txedu Baita ere, bagera Hemos entrado en Ixita El parque temático de la mitología vasca Y hemos entrado por Atsulo Que no Atsular ni Atsulaur Que es una reiteración de la propia voz Atsulo Aitzulo, el agujero de la roca Estamos dentro de una antigua cueva Que hace 5000 años se desplomó Y quedó la puerta La puerta era de Ikea Y era duradera Entonces quedó El resto, que es geología, se desplomó Todo hoy China está lleno de Cuevas, de simas, de dolinas, de troqueas Es una especie de experimento geológico Aquí confluyeron hace 107 millones de años Dos mares que chocaron Todo lo que vamos a pisar ahora es un arrecife de coral Si con un martillo romperíamos las piedras Sacaríamos todo tipo de animales Y esa cita que se dice de que las liebres corren por el mar No sé cómo es, ¿no? Algo parecido Pues aquí se han encontrado De hace 100 millones de años Restos de liebres Por tanto, es verdad Muchas veces la ficción Es una tontería con la realidad A Sular, que es mi hijo Entre otras cosas Era Pedro Aguerre Azpilicueta El príncipe de las letras vascas El tercer escritor en la historia que escribe en euskera Era de Urdasubi En la raya fronteriza de la Navarra Pirenaica Con Lapurdi Y fue cura de Sara durante 44 años Tomó el seudónimo de la casa donde nació Ashuri Larre Prado del Cordero Verdin Aquelarre Y Aquelarre no es un botellón de brujas Es una campa Un lugar en su garramurdi En el que las curanderas De la Edad Media Hacían sus conjuros Que no era otra cosa que la marigana actual Sin más No tiene más dificultad Y parece que nos escondemos en tal realidad Y eso hacía Que los dolores de la gente No fueran tan duros ¿No? Por tanto, luego les llegó El fuego y las quemaron ¿No? En la plaza pública de Logroñe No tiene nada que ver Ashurlar Con Achulo Y la gente lo confunde Y yo que soy escritor Investigador de Gorbea Pues la mayoría de la gente Cuando nace mi hijo Hace 17 años Se cree que yo pongo el nombre A mi hijo por esto Y ya al final no daba ni explicaciones Porque me aburría ¿No? Diciendo pues no No tiene nada que ver una cosa con otra Voy a leeros una pequeñita leyenda Para que veáis La importancia de estas historias Y vamos a leer una leyenda Que hace alusión al lugar Donde estamos El ladrón de Achulaur Achulaur, como digo Es la misma voz que Achulo Pero con una doble explicación ¿No? El agujero de al lado de la roca ¿No? En vez del agujero de la roca Lo dice Anuntzi Arana Que es la mayor especialista En etnolengua Y en las investigaciones Mágicas dentro de Ichina Ella vive en Lapurdi Aunque su familia es de Barambio Recién en Orozco Que en una cueva Que se abre en aquella parte de Ichine Conocida con el nombre de Achulaur En el lado oriental del boquete Achulo Vivió antiguamente un famoso ladrón Que logró juntar en su guarida Gran cantidad de oro Sorprendido en su mal oficio Fue preso en los confines de Francia Nada declaró acerca del sitio Donde guardaba sus riquezas Hasta que llegó la hora de su muerte Después de ella Vinieron a Achulaur unos forasteros No pudieron apoderarse Del oro de la cueva Por hallarse esta Habitada por un extraño toro Que lanzaba fuego por la boca Y también por las narices Y cuidaba de que nadie Tocase el tesoro Ni se le acercase siquiera Más tarde Volvieron los forasteros Con los huesos del ladrón Los cuales depositaron En la cueva de Achulaur Hecho esto Pudieron libremente Extraer las riquezas Que allí había Pues el toro Que era el alma del ladrón No volvió a aparecer Estas leyendas tienen Por lo menos Tres siglos de historia Y se han ido trasladando Al siglo XXI De boca a oído Por norma general Los abuelos En las cocinas centrales De los caseríos antiguos Se las contaban a los nietos Porque los hijos No les hacían bonicar Por tanto Van transmitiendo De una generación a otra Hasta que llega Un tal Barandiarán Que os sonará Primer arqueólogo Y etnógrafo vasco José Miguel Cura de Ataun Y llega aquí Y va caserío por caserío Lo que llaman La etnolengua A recoger Estas cosas Que se contaban Para que no se pierdan Y desde entonces Podemos analizarlas Estudiarlas Y disfrutarlas Que es lo más curioso En mi primer libro Que es Paseos por Orozco Y Villa Aldiak Tengo recogidas 42 leyendas De Orozco La mayoría son de Itchina Posiblemente no habrá Ningún libro publicado No me consta En toda Escalería Que tenga 42 leyendas De su propio municipio Pero las leyendas No son de un lugar En concreto Las leyendas Son como las semillas Se las lleva el aire Me explico Nosotros nos vamos a vivir A Italia O a Cuenca O a Calahorra Y contamos Lo que hemos oído en casa Y ese día Esa leyenda existe Donde vamos nosotros Ya es de toda la vida Aunque lleve 5 minutos Esto es lo que ha pasado Todas las leyendas Son más o menos comunes Lo único que falta Que cambia Es la toponilla Los nombres del lugar En vez de Iturrigorri Será la fuente del espino O la fuente del pozo En Cuenca Pero al final Todo es lo mismo Aquí enfrente Tenemos el monte Unzueta Que lo conoceréis Me imagino que todos Es un pequeño K2 Un monte icónico Donde hubo un castillo Hace mil años Escavamos los restos Logramos llegar al basurero Que es lo más preciado En la arqueología El basurero Es donde tiramos las cosas Y ahí quedan pétreas Entonces analizamos Los huesos De los 914 animales Que sabemos Por lo menos Allí se mataron Para comer La guardia Que controlaba La torre vigía A la que llamamos castillo Pero bueno Castillo es un poco relativo Puede ser hasta Una casa fuerte Bueno pues Enfrente está Santa Marina Con unzueta Fijaros que curiosa Esta leyenda También recogida Por Barandiarán Y Estudiada por Manu Echevarría Allesta Que es Catedrático de Usquera Y es etnolingüista Un discípulo de Barandiarán Jubilado El meseverio Vive en Aldaca Hoy es una eminencia Yo diría que es el que más sabe De esto Juntamente con Anunzi Arana De todo Uscalería Dice En el barranco de Urdiola Arrancudiaga Situado entre el monte De este nombre Y el del castillo De Aracaldo Donde Se ve ruinas De un antiguo castillo Que el vulgo Dice Perteneció A los moros Existen dos o tres Piedras redondas A modo de bolas Muy grandes Cuentan los habitantes De Arrancudiaga Que antiguamente jugaban A los bolos Los gentiles Desde uno Al otro monte Pero Habiendo chocado las bolas Cayeron al barranco Donde se han conservado Hasta ahora Cuentan en Orozco Que los gentiles Jugaban a la pelota Con piedras redondas De cuatro a cinco arrobas Colocándose unos En el monte Unzueta Y otros en el de Santa Marina Bueno pues esta leyenda Aquí donde la tenéis Que puede parecer Pues como casi todas A simple vista Una sinsorgada Si la estudiamos Nos está explicando El asedio del castillo Hace mil años Había conexión Wifi en Vizcaya Nosotros inventamos El Wifi en Vizcaya Porque había ocho castillos En Vizcaya Ocho torres En toda la provincia Que se comunicaban Entre sí Sobre todo Por si hubiera Incursiones O castellanas En fin Para Conseguir el territorio Entonces Si Hacía viento Hacían un fuego Con una serie de hierbas Que daba un color Y ese color Era un lenguaje ¿No? Explicaba Y si no Tañendo los cuernos Pero eso es un poquito Más de mitología De Arturo Trueba Creemos que no existió Llamar a las juntas generales Como ahora celebramos todos Que es una invención Del escritor de Montellano Pero bueno En cualquier caso Se comunicaban entre sí Bueno pues El hermano Del jefe Del castillo de Orozco Pues quiso Matarlo E hizo un asedio Y montó Una primera Trabuquete Lo que después Conocimos como catapulta Pero todavía no existe Cuando se monta el trabuquete La palabra La voz Catapulta Ese trabuquete Se montó en el collado De Asunche Que está Esto es un chueta Y este es el collado ¿No? Tiene unos 300 metros De desnivel Y sabemos que tenía Una eslinga Con una piedra De contrapeso De 5000 kilos Para que os hagáis una idea Del armatós De la armatós Gigantesco De las piedras de estas Tenemos 137 El segundo es un pueblo De Flandes Que tiene 52 No sabemos vender Lo que tenemos No sabemos vender Al cincelar esas piedras Se echaban Contra el castillo Estuvieron tres meses De asedio Hasta que lograron un agujero Daros cuenta Que los muros De la fortaleza Eran de un metro 27 De ancho De piedra caliza Por tanto Hay que buscar el golpe Con una ecuación matemática Del siglo X Para que Durante No les daba tiempo Sin cerrar las piedras Las piedras pesan 80 kilos Son como balones De piedra Hasta que consiguen El agujero Ya estaban muertos de hambre Prácticamente Los 12 guerreros de dentro Y los matan a todos Y derriban el castillo Los caseríos Empiezan a construirse abajo Se hacen con esa piedra Que ya estaba trabajada Vale Las piedras que chocaban Y que Daban un golpe Caían o hacia Severio Aracaldo O hacia Orozco ¿No? Hasta que no consiguen Bum 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 Al de tres meses ¿No? Bueno pues Eso Que ve la gente Es El juego de bolos De los gentiles Desde un monte a otro Todavía en Orozco hoy Por supuesto que se cree en Mari Que es la Numen Que habita este paisaje Pero la gente mayor Es consciente De que eso es verdad Y tú no puedes cambiar La verdad de la mente De la gente Por más que digas Que científicamente No está comprobado Que haya habido una guerra Entre gentiles Porque entre otras cosas No existe Ahora que no hay niños aquí Pues no hay nada que hacer No hay nada que hacer Es más Os voy a contar Una anécdota Me da la goma de la cuenta Perdón Pero es que es muy gracioso Aquí históricamente Los lobos Pasan desde Burgos ¿No? Un lobo anda 50 kilómetros de noche ¿No? En dos etapas De Burgos De las Merindades Está aquí Y matan Y matan a las ovejas ¿No? Matan por diversión O sea Por la sangre Bueno pues en Orozco La gente mayor Y los pastores Son conscientes De que los ecologistas Terroristas Con helicópteros En jaulas Dejan aquí a la noche Los lobos Fijaros lo que estoy diciendo Gente muy cercana a mí Me lo explica con detalle Casi me dice Dónde repostan El queroseno Este es el siglo XXI Señores Hola soy Leire Y espero estéis disfrutando Este programa de la visita Hoy es un día más Indiferente al mundo Esperando una respuesta Que no llega Vengo de la tierra De los que se queman Vengo desarmado Vengo con mi entrega Estoy enviando una señal Estoy enviando una señal Para que el mundo lea Para que el mundo lea Para que el mundo lea El mensaje en la botella El mensaje en la botella Traigo en mi interior El fuego de una hoguera De un pasado Que no apaga Sus ideas Vengo de la tierra De los que se queman Vengo desarmado Vengo con mi entrega Estoy enviando una señal Estoy enviando una señal Estoy enviando una señal Estoy enviando una señal Para que el mundo lea 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 La noche Para nada sirve andar sin un destino Para nada sirve hundirme en el olvido Si al final nada va a quedar Solo la ceniza perdidas en el viento Estoy enviando una señal Estoy enviando una señal Para que el mundo lea Para que el mundo lea Para que el mundo lea El mensaje en la botella 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 Estoy enviando una señal 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 Estoy enviando una señal. Una de estas dicen que fue, y que cuando salió tras coger el libro, todos los buitres entraron en la cueva. Un pastor construyó su choza cerca de su pelegor. Como era precavido, colocó en la entrada de la cueva cruces y cera bendita. Más luego le vino una banda de buitres que posándose en el techo de la choza le molestaban diciendo que quitase de la cueva aquellas cosas. No tuvo pues más remedio que quitarlas y en adelante no fue molestado. Esto viene en relación a la historia que os he contado en la entrada de la cueva, que queda vigente todavía, queda impregnada en la relación, en las personas de Orozco. Que nunca nadie ha osado siquiera construir un refugio, una borda, una chaboda, al lado de donde estamos. Esta es especialmente trágica. Una muchacha que se peinaba constantemente a causa de la maldición de su madre, se ve obligada a vivir en las cuevas de Amboto y Gorbella, alternativamente. Esta es la historia de Mari. Lógicamente, todas las leyendas que os estoy contando de su pelegor están relacionadas con Mari, la numen de la mitología vasca. El personaje más importante de la mitología vasca. Dicen que estaba siempre peinándose y su madre le echó una maldición. Recordad que Mari sale a la cueva de su pelegor a ver el sol y con su cabello precioso, rubio, se peina con un peine de oro. Esto es la esencia, la síntesis de la explicación de Mari, en principio a los niños, aunque sería mucho más importante que la interpretaríamos nosotros más que los niños. Tendrás que ir a una cueva, tendrás que meterte en una cueva de Amboto y llevar allí la misma forma de vivir que ellos. Ella se empeñó en ir y estuvo siete años allí y entonces su madre fue a visitarla. Le preguntó qué comía y la otra le respondió que lo que podía. Por ejemplo, lagartos, después de quitarles la piel, tienen una carne muy buena y se asan en la parrilla. Porque dicen que tenía allí una parrilla hecha por ella misma, en la que asaba y comía. Algunos le llevaban pan, trozos de pan y cosillas así. Allí estaba. Siempre aquí, no estás bien, dice que le decía su madre. De nuevo le lanzó una maldición. Dicen que quería que muriera, pero no en aquella cueva, sino en otra. Y dicen que fue a Gorbella y allí los pastores le ayudaban. Unos le llevaban queso, cuajada y suero para cuando tenía sed, cosas así. Y estuvo en Gorbella otros siete años, que dicen fueron años malos. Luego su madre la visitó de nuevo por lo de los años malos y de nuevo la lanzó a en voto con una maldición. Y luego decían que anduvo así muchos años. Ahora no sé si vive. Podéis ver el trasfondo de la narración, que dice muchas cosas. Nos habla de lo que no sabemos, de lo que hay después de la muerte. Los otros nos está explicando que hay algo que todavía en el siglo XXI, con tanta ciencia que hay a nuestro alrededor, no tenemos ni idea qué pasa cuando nuestra máquina se para. Hace mil años ya sabían algo. Un joven de Urigoiti se enamoró de una muchacha muy guapa. La gente le decía que era gentil, pero él no les creía. Un sacerdote le dijo que se fijara en los pies de la chica, a ver si tenía garras en lugar de uñas. Cuando el chico se las vio, se murió de tristeza. La muchacha vino al velatorio, convirtió una cascada de nuez en una sobrecama y cubrió con ella el cuerpo de su amado. Las mujeres que estaban allí quisieron coger la sobrecama y coserla, la cama. Pero cuando llevaron el cuerpo al cementerio, la chica cogió la sobrecama y se la llevó. Una de las habitaciones de las lamias es la cima de Leciaga. Esta se halla en el kilómetro 20 de la carretera de Areta a Orozco, en el barrio de Anuntzibay, a donde se llega pasando el río por un puente de bella factura construido en el año de 1741. Allí se ven todavía las ruinas de una vieja ferrería. En las cercanías está el caserío de Usi, y no lejos de este se abre el antro de Leciaga, que si bien tiene su entrada en forma de cima de unos 5 metros de profundidad, continúa con lo restante en forma de cueva. El día 15 de mayo de 1960, cuando el grupo espeleológico de Vizcaya visitaba la cueva, uno de los miembros, Ernesto Nolte, recogió de boca de los campesinos de aquella localidad el siguiente relato. En Leciaga habitaban varias lamias. Un día se presentó a ellas una chica del caserío Usi, que fue obsequiada por aquellas con una brazada de oro que había de ser para ella, a condición de que no volviera más a visitarlas. No obstante, ella desobedeció y fue a visitarlas de nuevo. Las lamias no la dejaron salir del antro. Entre tanto, los familiares de la chica quisieron ir a buscarla, pero la sirvienta que tenían les dijo que si mandaban hacer una misa, la joven secuestrada saldría, sin duda, de la cueva. Por lo visto, la misa no se hizo, con todos los requisitos establecidos para el caso, pues la chica no salió nunca del antro. En cambio, salió del subterráneo una voz que decía, en el futuro no faltará oro en el caserío Usi, pero también habrá siempre una persona loca. La maldición. Él había oído contar a sus abuelos que los gentiles vivían en Gentilsulo, cueva próxima al barrio de Anguru, en Norozco. Una noche se presentaron los gentiles en un caserío de Mayortu, buscando a una mujer que hiciera de partera para ayudar a parir a una gentilla. Le prometieron que ellos le llevarían sin daño hasta la cueva y que ellos también la devolverían de nuevo, sana y salva, a su casa. La mujer fue con ellos y ayudó a la gentilla a dar a luz. Luego, en la cena, los gentiles le sacaron pan blanco para comer y la mujer escondió lo que le sobró en la faltriquera. Al ir a marcharse a su casa, la puerta de la cueva no se abrió. Entonces le dijeron los gigantes, «Mujer, ¿has robado algo de esta casa? ¿No será un trozo de pan? Si es así», contestó la mujer de Mayortu. «Si es solo eso, te daremos un pan entero», afirmaron los gentiles. Y le dieron una barra de pan grande. La puerta se abrió y la llevaron a su caserío. Esta es una leyenda recogida por Luis Pedro Peña Santiago, un importantísimo etnógrafo de Donostia, ya falleció. Y la contaba Pablo Azcuaga, la cuenta, todavía salió en un documental en la telepública vasca la semana pasada, con 90 años. Es uno de los referentes en Orozco de todas estas historias. Es del caserío de Presaccio. Ama, sabel, jaurdun bai zinean, gorbe ya, urtetan ikusi zaitu, aurrez, aurrez, inoiz hartzen etzaren horretan txe, pelur zuriaren mantu nebu ottez, haberen nabi, bazka kuda epeles. Ama, sabel, jaurdun bai zinean, gorbe ya, zerudanzkoratun aian, mancho, zeure ante ente irmo erne, neketan gozagai, mendietan eure, eman koroparo tasun tadore. Ama, gorbe ya, ama, zeu zaitut nigan, ama, ama, gorbe ya, ama, gorbe ya, ama, zeu gnauzuz ugan, ama, ama, gorbe ya, euskal izakien ikur, taua zama, ama, ama, sabel, jaurdun bai zinean, gorbe ya, landari zinean barrak ikuskatu guran, zeu zaitut larretan gozo, argita lauso, zurea izeotxak neure kantuen zorburu, zurea txarnaztera, zurea txarnaztera, nato rekizu. Ama, gorbe ya, ama, zeu zaitut nigan, ama, ama, gorbe ya, ama, gorbe ya, ama, zeu gnauzuz ugan, ama, ama, gorbe ya, euskal izakien ikur, tauga zama, osando. Que cantamos, se los aplauda tanto, y a los que cuentan, que tienen más, no se le aplauda, yo, canto. Hola, soy Joseba, y hemos pasado un día de la hostia, por aquí, por Pagomacurri, y todos los alrededores del Gorbea, y mando un saludo, para toda la gente. Estamos en, en el lugar del Echardi, que es la única campiña, que hay abierta, aunque muy inclinada, en Itzina. El resto es un caos. Es la erupción de la naturaleza. Aquí, por lo menos, se puede andar sin tropezarse, pero, como digo, es el único sitio de Itzina. Tengo detrás de mí, a la única chabola que hay entera, que es de, alias el rubio, José Mario Lavarría, un pastor de Urigo Ití, cuya familia sabemos que en 500 años ha pastoreado aquí, en este mismo lugar. Por tanto, es un elemento muy importante, la conexión del pastoreo en Gorbea con esta chabola, que es la única que queda en Itzina. Detrás de vosotros podéis ver otra de las pocas cosas que quedan, una charriquería. Ese cerco de piedras cuadrangular que tenemos al fondo es el habitáculo donde sesteaban a la noche los cerdos, los cerdos silvestres. Como os he dicho antes, Gorbea y Aralar estaban totalmente llenos de cerdos, piaras de miles de cerdos. ¿Y qué comían los cerdos? Los ayucos, de los ayas, cuando necesitamos la mayor de las combustiones para las ferrerías, que es a finales del siglo XVIII y principios del XIX, cortamos todas las ayas, las echamos al fuego y ya no hay ayucos. Luego ya no tienen las gominolas los cerdos para comer en el suelo. Por tanto, ese es uno de los motivos que hace que desaparezca el cerdo, el euskalcherría. Desapareció todo euskalcherría menos en un pueblo, en Iparralde, en Aldudes. Allí hubo un casero que seguía teniendo cerdos silvestres y cuando se empezó a recuperar esta raza del euskalcherría, con él contactaron y no sé si había 18 cerdos. Ahora hay miles en granjas y se venden y es un producto vasco importante. Bueno, pues, se supone que la mayoría de nuestras majadas estaban llenas de estos recintos cuadrangulares que son para que a los cerdos los habitacionen a la noche y, pues, los osos, todavía hace 140 años que es hoy a la mañana en la historia, había osos aquí donde estamos, ¿no? Por tanto, los cerdos estaban recogidos para que no se los comieran, ¿no? O por lo menos los mataran, ¿no? Y es una cosa muy rara de ver. La charriquería o la charricorta del Echardi. Ahí abajo tenemos otras más, dos o tres. Y ahora vamos a ir al patín. Un patín, que también es una rareza, es un aljibe de agua natural. Es un lugar donde drena el agua y que nuestros antepasados pusieron una especie de pirámide de piedras, sobre todo, fijaros, en la piedra de arriba con el agujero que tiene, que para levantarla, yo no sé si tuvo que venir Perurena entonces o alguien del estilo porque no se sabe lo que puede pesar. Entonces, hicieron una especie de chabolita para recoger todo el agua y que ese agua en remanso pudiera servir para beber. En Ichina hay muy poquita agua en el exterior, todo el agua se filtra, está en el interior. Ahí abajo hay un manantial y a mí no me consta que haya más agua que aflore en Ichina. Por tanto, este lugar con el agua, el patín que lo tenemos ahí enfrente justo, ¿veis ese recoveco? Bueno, pues era muy preciado y muy cuidado porque había muchos pastores y el agua es necesaria además de para beber, para cocinar las alubias que es lo único que comían aquí. No comían otra cosa más que alubias, todos los días a todas las horas. Hacían queso y con el suero y el cuajo pues podían hacer una especie de yogures pero el queso que hacían no se lo comían porque era para vender o para intercambiar. Por tanto, alubias, alubias y alubias. Si os parece, vamos, ¿vale? El deseo de tenerte no se puede controlar son minutos que aún me quedan para volverte a enamorar estamos en un paraje sin igual donde dicen que aquí las ovejas como pastan hierba de calidad saben más ricas. Estamos en uno de los sitios probablemente más emblemáticos de Vizcaya. Estamos con Joseba. Hola Joseba, ¿qué tal? Hola. ¿Y tú quién eres? Como decía aquí la canción. ¿Tú quién eres? ¿Qué hacían? ¿Quién tiene la culpa de cuidar esto? El guarda del refugio. O sea, eres el responsable del refugio Ángel de Sopeña. Oye, ¿por qué se llama así Ángel de Sopeña este refugio? Porque Ángel fue dentro de la federación el promotor del refugio cuando se hizo en los 90 Juventus y bueno, es uno de los pioneros del alpinismo vasco y bueno, esta película es un poco el promotor de que se hiciese este refugio o un monedismo. Pues hay aquí el homenaje a Ángel de Sopeña que por cierto estos días el club Juventus está celebrando una serie de charlas y conferencias sobre la historia del montañismo y diferentes, o sea, tú eres el responsable tú eres el que está aquí habitualmente oye. Con Yoli, con mi mujer con Yolanda Martín. ¿Cuántos días está abiertos? ¿Todos los días? ¿Un día sí, un día no? El refugio está abierto de 1 de mayo a 1 de noviembre todos los días y de 1 de noviembre Vamos, pero vamos a ver del 1 de mayo a 1 de noviembre todos los días ¿de qué hora a qué hora? 24 horas 24 horas y se puede aquí venir a comer a ver una cerveza o a dormir y a pernoctar también porque este refugio es de la federación Vizcaína de Montaña ¿Cuánta capacidad para dormir tiene? 24 camas 24 camas abiertas todo el día y aquí me han dicho que vienen ilustres a dar coaching A veces tenemos un aula que ahí vais a estar vosotros también en el aula y también se hacen cursos y bueno, hacemos talleres, cursos, hacemos actividades como refugio de montaña Bueno, ese es el refugio de montaña en los inicios de Guarbea Vamos, si te parece nos vas explicando un poco No puedes separarte mucho de mí porque ya sabes que te tengo atado con este micrófono Entramos en el interior del refugio Importante cuando se ve en el refugio limpiarse ahí bien las botas la zona de las botas y la zona de los bastones Entramos aquí con toda esta tropa que ha estado acompañándonos aquí es para pocos que les saludemos aquí esta es la zona del comedor ¿eh? del comedor ¿cuánta gente entra aquí para comer? ¿a cuánta gente puedes dar? Bueno, aquí damos se encuentran 25 o 30 personas entre 25 o 30 personas mira que se se han portado bien te han visto y se han quedado todos se han quedado en silencio pues eso es de que impones ¿qué más instalaciones tiene? por ejemplo eso esto es el baño no, estaba viendo eso ¿qué es esto chiringbolito? como marchandais si no sé pendientes que hace un amigo y pues vendemos también camisetas lo típico aprovechar aquí camisetas esto que es la zona es el almacén el almacén la cocina libre y el baño cocina que puede la gente que venga puede cocinar puede utilizar y aquí yo que es la cocina normal o el baño la cocina esta es la cocina nuestra está la cocina donde vas a cocinar porque hoy vamos a comer aquí en la cocina esta es la cocina ahí se ve ahí se ve la cocina oye que hay buena pinta tiene ese pan ¿eh? pues el pan de Orozco artesano todo el producto que sea kilómetro cero que sea de torno y todo lo que se puede ecológico y todo lo que se puede ¿cómo te apellas Joseba? Elorrieta Joseba Elorrieta responsable y guarda del refugio y por aquí supongo que se accede y luego aquí tenemos las habitaciones pues vamos para arriba a ver son colectivas tenemos una de 10 y una de 14 habitaciones colectivas y una de 10 ¿cuánto cuesta el pebro que está aquí Joseba? bueno pues esa o sea depende porque por familia bueno ahora está la luz apagada donde hay gente bueno pero se puede ver la de 10 vamos a sentarnos un poco hay camas literas sí tiene muy buena pinta y luego la otra está la otra está con las ventanas abiertas ahora esta tendrá igual más luz y luego hay 14 aquí 14 y aquí hay para 14 para 14 personas literas oye que buena pinta tiene esto nada que envidiar a los albergues del camino de Santiago ¿eh? hombre bastante mejor que muchos albergues sí, sí, sí pero ahí tenemos baño duchas el baño, las duchas el equipamiento eso es ¿y qué tipo de gente es la que viene aquí? bueno joder pues de todo un poco vienen muchas familias con críos cuadrillas gente que viene a hacer montaña gente cursos de formación bueno, gente de fuera también que viene a conocer Corbea montañeros gente que le va ¿cuánto tiempo llevas al frente del vamos a que te dé un poco la luz para que se te vea guapete aquí porque con tanta penumbra que hay aquí que se te vea bien aquí que te dé la luz al lado de la ventana porque desde luego las vistas despertarse aquí y ver esto es algo fantástico y maravilloso ¿vosotros vivís aquí habitualmente o vais y bajáis a...? no, no nosotros vivimos en Norgünya y hacemos relegos y entonces aquí tienes las semanas o bueno un botón del relevo sí, sí, sí y digo que o sea te he preguntado así que tipo de gente ¿cuánto tiempo suelen estar aquí la gente que viene una semana? a una o dos noches a una o dos noches oye ¿y a lo largo del tiempo? ¿desde cuánto llevas aquí haciendo de cargo del...? pues ya vamos para cinco años ya hemos pasado cuatro años ya estamos en el quinto y durante estos cinco años ¿alguna cosa curiosa que te haya ocurrido experiencia un poco de alguna manera de estas memorables que se te olvide que se te cueste olvidar? bueno, a veces cuando hay mal tiempo hay situaciones donde la gente viene sin preparar y a veces hay situaciones pues un poco chungas en el sentido que la gente viene pues con mala ropa mal tal y aquí el tiempo a veces pues es es un poco un poco traicionero bueno es decir que ha pillado a gente mal tiempo y mal preparada entonces se han dado algunas situaciones un poco comprometidas si alguien quiere si alguien quiere pasar bueno alguien puede venir encarnarte simplemente una comida y disfrutar como hemos hecho nosotros si alguien quiere venir aquí a pasar a comer simplemente se pone en contacto contigo ¿de qué manera? viene y come y ya está no hace falta pero tienes un teléfono una página web no sé la página web borbeacoaterpea.eus borbea borbeacoaterpea.eus borbeacoaterpea.eus a través de ahí y te vienen supongo que los horarios y te vienen pernoctar los precios tarifas disponibilidad y demás por muy bien Joseba gracias por recibirnos y ahora vamos a ver exactamente cuánto es el hambre y el apetito que toda esta buena gente que tiene aquí va a demostrarte gracias Joseba vale pues venga vamos a seguir hola soy Alberto y mando un saludo a todos los de la visita hola soy José y un saludo desde Gorbea para los amigos de la visita hola soy Feliz y desde Gorbea aquí en el refugio y os mando un saludo a todos los que estáis viendo el programa La Visita a llover o a chispear depende de qué parte de Bilbao de qué parte de Bilbao sea y ya estamos con una de las personas tú no eres de Aden Carterri ¿no? tienes que arrimar también porque tengo aquí el micro no no a ver si a ver si pide un poco oye me ha dicho me ha dicho Alberto que hoy para ti hemos sido un poco lentos porque tú estás habituado a ir a los montes corriendo pues sí normalmente subo andando y bajo corriendo ha entrenado lo que él llama la hipótesis espera vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien el ruido va a sonar un poco ruido el micrófono pero voy a ponerte voy a ponerte aquí a ver ponte ponte aquí el micro bien para que para que te hay que te ponga ay no mira aquí es una solapa es una solapa a ver a ver que lo pongo a ver espera ahí ahí no ahí no lo he cogido en el bolso en el bolso no ahí tiene que estar ahí bueno primero vamos a hacerlo bien ¿cómo te llamas? May May ¿de dónde eres May? de Bilbao y eso de Encarterri yo creo que es porque tu mujer era de allí ¿no? no 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 que esta me la dieron en una carrera que se titulaba Encarterri Estren y como llegué a meta pues me la dieron oye May cuéntanos ¿qué es lo que hemos hecho hoy? pues hoy hemos hecho un paseo por la zona de China que no lo conoce como bien pero me ha gustado hemos estado subiendo por el el ojo de au chular eso como decía hemos bajado hasta Superlegor y luego hemos pegado un buen acopio aquí en el en el refugio de la federación de mañana pero me decía Alberto Pedrosa que es un poco el instigador de esto de hoy que tú eres una máquina ¿por qué tú eres una máquina? pues hombre porque solo hacer carreras un poco largas ¿de cuánto? 2 kilómetros 3, 4 no, no de 100 para arriba ¿de 100 para arriba? ¿pero dónde vas tú con 100 para arriba? hace dos semanas hice Bilbao-Vitoria de 108 kilómetros Bilbao-Vitoria 108 kilómetros ¿y tardase cuánto tiempo? 22 horas 30 minutos oye y como 22 horas sin parar y como uno se abastece y se desabastece bueno cada 10 o 12 kilómetros hay avituallamiento se abastece y se desabastece dicho sí, sí, sí pues eso 7 o 8 habitualmente sabía más o menos y entonces pues eso en cada avituallamiento pues como es un poco ¿y qué se comen esos? ¿barritas energéticas o panceta y huevitos como hoy? no, no, no comida de esta de esta rara de esta macrobiótica esa de que mariconada energética frutos secos y esas chorradas y supongo que una carresta será así una vez como mucho una al mes o cada dos meses ¿no? porque si no sí, sí una al mes o cada dos meses más o menos ¿qué años tienes, May? 61 61 años o sea, todavía no te has jubilado por lo que veo sí, sí, sí ah, ¿estás jubilado ya? hombre, a los 60 joder, pero yo era funcionario los funcionarios a los 60 nos jubilamos pero cachiporretas pero vamos o sea, tú eres un privilegio Dios mío no, oye lo mío me ha costado lo tío te ha costado bueno o sea, ¿y cómo se llama la gente como tú que hace que va al monte corriendo? ¿cómo os llamáis? Corricolaris Corricolaris Corrimendichol o sea en general Corricolaris oye, no he podido coger porque mi intención era poder robar algunas palabras a estas dos mozas que hemos traído porque una creo que tiene 70 años sí una creo que tiene 70 más o menos y también como tú se dedica a correr bueno, es además que a correr andar andar sí, es Begoña Begoña bueno, vamos a ver si podemos porque ya estamos acabando la jornada de hoy hemos, como digo hemos subido desde Gorbea desde Pagomacurre hasta el ojo de Ausular hemos estado en la cueva Superlegor todo rodeando luego por las campas de Arraba y como digo haciendo acopio en el refugio y hablando con personas como quien nos acompaña ahora como Mike bueno seguimos hasta la próxima seguimos caminando caminando que no corriendo porque quien nos acompaña ahora es José Félix ¿cómo te habías José Félix? Martínez del centro de Bilbao José Félix Martínez del centro de Bilbao y es también de esas personas que cuando va al monte no lo hace como cualquier persona normal que pues camina, transita anda a un paso moderado sino que tiene la costumbre de ir corriendo pero como a veces a veces a veces corremos y a veces andamos pero te he visto subir que vas con una cuesta corriendo bueno hacemos nuestros pinitos oye ¿de dónde nace cómo empiezas tú un día a empezar a correr por el monte? no andar sino a correr pues empezamos en el trabajo hace ya el siglo pasado pero ¿cómo en el trabajo? igual los compañeros de trabajo pues empezamos a salir por el monte tal no sé qué cada vez un poco más deprisa cada vez un poco más deprisa y ya sabes esto te va enganchando y a veces como niños también voy a ganarle al compañero y ahí estamos ya por pique y hacéis por lo que me ha contado May rutas y circuitos de distancia superosa a los 100 kilómetros alguna vez sí alguna vez la última que tú ya has hecho así porque has estado lesionado me has dicho sí sigo estando lesionado estoy de baja deportiva pero bueno hago mis pinitos ¿tú también te has jubilado? no estoy a punto estás a puntito a puntito a puntito vale digo que la última que hayas corrido la última paliza que te has pegado la última no me acuerdo porque ha sido mucho tiempo estoy de baja deportiva pues casi ya cuatro años pues no sé lo que te comentaba antes también de esto de que organizamos marchas entre nosotros el amigo Piolet y el amigo Basachi nos han hecho unas marchas así en Petit Comité y estábamos uniendo las capitales y nos hemos quedado en Maule y ahí ha habido una caminata Donasti-Bilbao que nos salieron como unos 114 y eso en 24 horas claro oye además del ejercicio físico ¿qué te aporta esto? o sea ¿por qué haces esto? pues mira esto como decía antes Alberto Tito el monte nos une hemos tenido la suerte de conocerte a ti conocer a los que van más adelante más atrás y bueno y engancha un poco no sé si son las endorfinas o qué es lo que y ahí seguimos parece que matamos la mala leche y continuamos lo que uno puede asegurar es que cuando uno después de hacer una caminata como la que hemos hecho hoy a casa llega mucho más relajado no sé si la palabra es más feliz más contento pero bueno viene menos revolucionado ¿no? sí para que luego no me diga la hija ahí está hoy no ha salido a correr oye ¿cómo se llama tu hija? Mirian Andrea Mirian Andrea Mirian Mirian que tienes un padre que está hecho un toro bueno esperemos mejorarlo todavía ahora en la época de la jubilación hay que mejorarlo bueno digo que gracias por estar aquí ahora con nosotros y vamos a seguir a ver si captamos y capturamos palabras de más de las personas que hemos estado haciendo hoy esta especie de fruta tan interesante eso es muchas gracias a vosotros por haber estado acompañándonos en placer para lo que digáis aquí estamos seguimos de Leire Uriarte de segundo ¿cuál era? Baza Baza que tus padres son de Miravalles ¿no has dicho? Mi Aita es de Miravalles sí es de Miravalles como el señor que viene aquí detrás como Iñaki exactamente igual oye vaya jornada más chula que hemos pasado sí sí ha estado genial algo han estado viendo pero yo soy consciente de que cuando uno ve desde la tele estas cosas no sabe no sé no sabemos transmitir bien la esencia de todo lo que hemos vivido según tú a ver si coincide con las versiones de lo que me han contado los demás ¿qué hemos hecho? a ver cuéntame pues a ver hemos bajado hemos subido al ojo de Azulo Azula no Azulo ¿cómo se pronuncia? a Chulo al ojo de a Chulo ¿no? hemos estado en el ojo de bueno en Achulo hemos estado en Achulo 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 eso es y luego de ahí hemos bajado Achulo Achulo es que luego ya entre tanto nombre que tiene este hombre que si hubiera Azula el tímido el tímido que es este que no se quiere poner el micrófono está contando pues lo que él piensa de lo que hemos hecho hoy no se nota pero está lloviendo nos estamos mojando bastante y poco a poco yo supongo que llegaremos caladitos bueno yo creo que la ropa que llevamos se puede apreciar algo oye pues lo que ha hablado Iñaki de Gorbea de las cruces yo no sabía que había tres cruces que esta era la tercera la que estaba que se habían construido dos anteriores y que era prima hermana de la de Eiffel eso es es muy interesante me ha gustado mucho esa parte del final bueno y luego otra de las cosas que yo pensaba que tú le ibas a decir es cómo se han interrelacionado las diferentes personas y personalidades de la gente que nos hemos juntado aquí y al final te relacionas y está muy guay el ambiente que se crea si eso es verdad no es la primera vez pues todavía no ha acabado seguimos muy bien ama refieren en Orozco que en una cueva que se abre en aquella parte de Itzina conocida con el nombre de Achulaur en el lado oriental del boquete Achulo vivió antiguamente un famoso ladrón que logró juntar en su guarida gran cantidad de oro más sorprendido en su malo y y y